La operación RIMPAC Esta operación RIMPAC es honrosa, muy honrosa para el país. Es la primera vez que Colombia participa. Esa es la operación naval más importante que se hace en el mundo desde hace más de 40 años. A la tripulación de la ARC Almirante Padilla, decirles que me siento muy orgulloso, muy orgulloso de ser colombiano, muy orgulloso de hoy trabajar a su lado como ministro de defensa. Venir a RIMPAC 2014, el ejercicio naval más importante del mundo, que se viene desarrollando desde hace más de 40 años, debe ser un motivo de orgullo para el país, debe ser un motivo de orgullo para esta tripulación. Hoy ustedes están haciendo quedar al país muy bien, el nombre de Colombia está en lo más alto. Para poner una comparación, así como en el Mundial de Fútbol, nuestros jugadores fueron reconocidos y hoy en día Colombia está en el centro de la tensión. Yo pienso que aquí hoy la Almirante Padilla participa del Mundial de las Fuerzas Navales en el mundo y ustedes nos están haciendo quedar igualmente bien. De verdad, me siento orgulloso de ustedes, orgulloso por Colombia, de la participación que están adelantando. Pude preguntar directamente al comandante de la operación sobre el desempeño de nuestra fragata y nos habló junto con el Almirante Quilis, comandante de nuestra Armada Nacional. Muy bien, nos manifestó el respeto, el reconocimiento al trabajo que están ustedes adelantando.